Laura, ¿por qué quieren? ¿No te colguen? ¡Gracias! ¡Deme ahí! ¡Chiqui! ¡Mola! ¡Eh! ¡In! ¡En! ¡Amén! ¡En! ¡En! ¡Mira! ¡Bos! ¡Cero! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh god, I hope he's not going to lean off 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 Hello boss Yeah, Michael, Michael I have a problem Yes Yes, yes Laurie, start No problem Drive 1, 2, 3 Problem Yes 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 Take the exit ¡Gracias! ¡Gracias!